No Existen muchas, muchas historias que nos hablan de las brujas Aquellas mujeres malvadas que castigaban a los pequeños sobre todo Aquellos que se portaban mal Y aquellas brujas que utilizaban brebajes mágicos Para hacer su voluntad por encima de todo En contra de quien se les pusiera en medio Pero hoy, hoy vamos a presentarles a tres brujas Que también los van a hechizar Síganme Y tenía que ser en un lugar como este Estar aquí, de verdad que nos hace temblar de miedo Estas son las nuevas brujas del milenio Y mi Janet seguramente les dirá a sus contrincantes Que deben de empezar a temblar Claro, porque las brujas somos las mejores luchadoras de México Cuídense de enanas Hablando de Esther Moreno ¿Usted la va a hechizar con algo especialmente por haberle quitado al amor de su vida? Por favor No se meta ahorita con esas cosas Pero sí quiero decirle a Esther, a Cintia y a Alda Que se cuiden Porque con el reingreso de Rosy a las brujas Vamos a acabar con ellas De sus hermanas mejor no hablemos Porque usted creo que queda divorciada, peleada de ellas Señor, creo que ni siquiera vale la pena Hablar de las Moreno en este momento Lo único que quiero que sepa todo México Es que mi regreso a las brujas es único Porque no hay otra luchadora mejor que Rosy Moreno Y que se cuiden las Moreno en el Juan de la Barrera Porque vamos a acabar con ellas Rocío ya lo ha dicho muy claramente De las Moreno no hablemos Hoy ya no es Rocío Moreno Es Rocío la bruja Rocío que amenaza con desquitarse de todas y cada una de las cosas Que le hicieron sus hermanas Pues caray Empiezo a creer que las brujas sí existen Mejor me voy de aquí Antes de que me pase algo a mí